La Policía Nacional se tomó la mañana de este jueves las aulas del Instituto Técnico Superior de Comercio para adelantar diligencias de requisa a los alumnos del plantel. El día de hoy venimos a hacer una actividad de registro y control a la Institución Educativa Técnico de Comercio donde se viene a hacer un registro pedagógico a los diferentes estudiantes para evitar que traigan algún tipo de sustancia psicoactiva o armas cortopunzantes acá a esta institución. El resultado de esta diligencia arrojó la incautación de armas blancas y alucinógenos. Hacemos el balance de dos armas blancas, una dosis mínima de marihuana y una dosis de base de coca. Entonces se puede evidenciar que nuestros estudiantes están trayendo este tipo de sustancias acá a las instituciones educativas. De igual forma venimos haciendo el registro tanto en el interior y en el exterior del colegio. En estas diligencias hubo el acompañamiento de la personería municipal y de los propios directivos de esta institución educativa.